El mío realmente tú no puedes vender a Shao Kahn Para mí, tú rapeas como un fan Te tiemblan las piernas como si fueras flan No puedes, porque tengo un post no one El mío, rapeo, en Bambala No vayas a hacer lo mismo que nosotros, copiando a Dambala Por favor, soy el papá del hardcore, fil y dolor Como el que siempre ha juzgado a ser el mejor Oh, pura higiene, para ti te doy Terapia en forma de pene Lo que viene es dolor en banda Descárgalo por banda ancha Tú puedes hacer cancha como puerta en alguien No puedes con el poder de Raiden Aparte de Mortal Kombat, rapeo el ritmo que me ponga Tu música parece música, pero parodia bailonga No le gusta a nadie, mi rap es de competencia No de baile, le gano en esta batalla Te lo juro, Paul Sky Ahí está grabando, Monkey White Debe ser difícil, que en una batalla de freestyle Le gane un nazi y en tu cara te diga, SIG HIGH Escuchamos que el tipo dice que es hardcore, pero suma rap blandos como papas al vapor El tipo ocurre como un ascensor, no me importa lo que dice porque él es mi impostor Sube el ascensor, un contenido extremo No te toques porque quemo, calla que yo me emproblemo Nada hace en mi lago, al estilito de Nemo Mientras que la zorrima, pero en tu cara freno No hay problema, soy escupo tema Tú para la antena, te calco muy lento como la cangrena No hay un plazo como un vaso de avena Hoy hay que absorbe la miel de tu cormena Allá, allá donde vas, no estallarán Siente la erupción de este gran volcán Vuelas en el mundo como Peter Pan Yo te paso por encima, me convierto en Dojerran Siente la erupción de este real volcán Vuelo por el cielo como Peter Pan Me paro y solo pieza, le chido de Daniel Sanz Que la creo esta mierda, que si no son felices No, 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 no Que lo que, que lo que, vacilando, vacilando, que Que dice el público, que dice el público ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Pete, palo, pete! ¡El listo! ¡Ok, ok! Bueno, vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos para definir esto bien ¿Qué es lo que es? Vamos a lanzarnos ¡Réplica! 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 Así mismo, así mismo Bueno, vamos a lanzarnos Uno, tres minutos De aquí para un regalo, está claro Tres minutos, cuatro por cuatro Para que lo que se recueste Directa a tu vida Cuatro con base de uno Y cuatro con base del otro Dale play, so, dale play Yeah Yeah, ajá Sí, este pana dice que Yo soy un impostor Pero tú sabes que aprendiste a rapear del mejor Soy el papá del hardcore Tú eres un fan ¿Cuántas veces lo harás? Trust no one, ¿eh? Cuatro, mío Disculpa, disculpa Yo tengo el tiempo Bueno, la mano y retomo En la ventana yo me asomo Mientras que este yo lo tomo Con el fuete Tú no quedes Yo te mamo Si el respete Tú no lo repites Tú lanzas Rack y no vete So, hey Para mí tú eres un soquete Mejor ir así Tira y vete Yo soy un prepotente Frente de ti Frente de la gente Porque soy demasiado elocuente Eres demasiado elocuente Vengo Caminando por el río Como el agua de la fuente Para extrañar un flete Un choque Junta a un carro Calla la loca Que lanzo mi contenido bizarro El mío O te parece un mono Como Donkey Kong Alguien me dijo Que tú te llamabas Ramón Fanfarrón Venga a la mariquera Para otra ocasión Yo te lo cierro Sin condón Tienes perdón Como tu calla Estalla Digo más arriba Mientras que salta Las vallas A cien metros Totalmente rapeando De penetro Mientras que tú eres un slay Pero se le ha derretido El centro El mío Abre el receto Como tu macha Cur Si quieres sonar A lo mismo que todo Mamácelo a Couture O pégate de este campur Y sacale el yogur Si Llegas Couture Yo no conozco a Couture Estoy viendo lento Pero en mar azul Voy volando Sin la cala Sin tomas de pool No puedes contra mí Porque yo soy La old school Eres old school Pero yo no sé a dónde La verdad por aquí creo Que se esconde En mí yo soy El mejor rapero Del sistema solar Para mí tú eres un chapito Un chapito de preescolar Un chapito de preescolar Un chapito de preescolar Un chapito de preescolar Camino de puntilla Al instrumental Todo lo que dice para mí Es un producto penal Es un arma yo Actuar de una manera Muy distinta A tu eres un fotocarate Que nunca cambió De la cinta El mío Para mí esto es un Stony Teller Escribo banquilla Para mí esto es un Bestseller Tú me la pasas en solo Güellera No creo que frente al público Los vayas a engañar Y me vayas a vencer Que me vayas a vencer Que quiere Güellera Establecer, actuar Mientras que me vengo a apuñalar A ver Todo cae Saca en la tarima Tú das asco grima Te pudo los ojos Pero con la pluma Del espada de prima Yeah Oh, fuck it ¿Cómo que quiere? ¿Qué es lo que dice el público? ¡Qué es lo que dice el público! ¡Qué es lo que dice el público! Bueno, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Para Billy Payne? ¿Qué dice la gente? ¡Qué es lo que dice el público! ¡Está listo! Ok, Leigh, llegate pa' acá Para ver cómo vamos a definir esto Porque yo no sé cómo se va a definir esto Otra réplica Otra réplica ¡Para reportar igual! No, normal 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 para el cuartizano Como es Para que la gente esté clara Bueno Un minuto y un minuto Y se define esto Hay más réplica Este es Vivo muerte Vivo muerte Ya Hace una ¿Quién viene, papi? Tú o yo, hermano ¿Cómo? Si viene lea tú, pues Toma con cuyo Déjame entrarle tranquilazo Tú me agacho Mientras que piso mis pasos Enlazo sobre el paso Los límites de la altura ¿Quién cuyo era madre? Dijo que tú representas la cultura ¡Oh! 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 y ya ya me ganó la medalla luego yo me pregunto cómo te está por altura me va a decir con 28 dijo que yo no represento la cultura tú también eres rollo de bruja se la paso metida en una burbuja debe ser muy difícil mantener a tu hija debe ser más difícil que manutención la madre te exija como la madre la vaina si yo soy el mejor el sí de este puto país pero respeto a todos los que son serios y a los que no estoy en contra porque simplemente tengo criterio no ando hablando a ningún puto por eso lo ejecuto si tengo cables lo electrocuto así lo sencilla son las prosas si no puedes con el rap mejor vaya para cuidar a su esposa yo son prosas que tengo yo en mi casa preparada mentiras son dos rimas entrenadas tú estás rellenado como una empanada operada no sé cómo las pego cuando mi flow despliego y siento el desasosiego cierro los ojos como si fuera el caballero chacra yo no vengo a decir que soy el más lacran caracas ni tampoco vendo lata pero tú las montas en lata no puedes vencer quiere volar como una zapata bueno que es lo que es lo que es lo que es lo que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que dice el público billy bay y y y y y y y y y el mío como el micrófono abierto quiere decir una vaina si ganar el pan a uno de los coño, déjenle cantar un tema del pana o un tema Miss eso es lo único es como cogerse un cuadro amor al arte bueno hermanos esto lo estamos haciendo tipo competencia para que se vacilaran un pedo de lo que es un verdadero freestyle a mi de verdad los dos han demostrado que hay nivel en banda yo lo considero un empate para mi pues no se y vamos a conceder la petición al pana que se lance un tema para que también escuchen el pedo de sus letras coño el mío juez con el pendrive coño criminal el mío bien una bulla como tipo serio sin picadera de torta sin mariquera tienes tremendas skills perro de pana el mío conté una que dice el hombre sin voluntad en la carpeta que es prado ah no mira el hombre aquí disculpa te estaba hablando a ti sorry mira prevenido la gente de Bizarro lléguense para acá para la tarima de una vez para que se lance su beatbox lacra aquí de una vez la tarima de una vez la tarima de una vez Gracias.